Hola chicos, antes de empezar el vídeo quiero deciros algo y es que si alguna vez habéis querido hablar con vuestro calvo favorito ¡Es vuestro día de suerte! Tras los directos de Facebook suelo hablar con vosotros, así que en la descripción tenéis el enlace para entrar a mi Discord de Pancrichi Así que ya sabéis, no os perdáis ningún directo de Facebook si queréis hablar conmigo o escribir nueve directamente por Discord Y chicos, no tenéis excusa que hasta Nacho sabe registrarse, ¿eh? Así que, nada, muchas gracias y os dejo con el vídeo Vale, a ver, agarro este palito, a ver si me ayudan mis amigos Chicos, chicos, que vamos a ser inmortales, venga ¿Qué, Pancrichi? ¿Necesitas ayuda? ¿Eh? Oye, que hemos... Ah, vamos, vamos a ayudar a Pancrichi, chicos A ver, me habéis dicho que venga aquí para coger el palo este y ayudarnos Sí, sí, nosotros te ayudamos a todos, no te preocupes Mira, Manzi, pon el reto de likes Eso, el reto de likes, mira, amigos, todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tenemos que ganar el reto de 3.000 likes Porque si no, esta noche, sus padres se convertirán en punto exe ¡Oh, no, chicos! Ya lo había escuchado, te has quedado el reto de 3.000 likes Que todo el mundo esté suscrito Porque si no, vuestros padres se convertirán en punto exe Y que comenten en la descripción que soy guapo Bueno, ya te hemos ayudado, Pancrichi Venga, chicos, que hay que seguir Vale Oye, usted me ha caído ¿Qué tal? Bueno, y cuando lo hacemos, Líder? Es que se supone que está por aquí Es que no lo sé No, a lo mejor está al otro lado Eh, Pancrichi, tenemos que seguir Vamos a seguir el mapa, venga Que hay que superarlo Vale, vale, vale Creo que es por aquí, Sel A ver, venga Maxi, tira eso, corre Vamos, vamos, vamos Lo estoy tirando, amigo Espera Que es demasiado, que es demasiado Hay que sacar un poquito Así Así como tú sabes Ven aquí, Sel Mira, empújame Ahí estamos Vale, chicos Necesitamos el palo ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué haces? Maxi, coge el palo que lo necesitamos Nada, ¿qué has dicho? No, que hay que llevarse el palo Para abrirlo de la puerta Claro Es que he escuchado algo de ¿Lo agarres tú? De una canción de Fall of Boy Inmortals, ¿no? ¿Verdad, sí? Vale No El Mortal's Combat Que es un juego nuevo Ah, el juego Estás hablando Ah, amigo Vale, vale Ya lo pillo Hay que llevar el palo, chicos Venga, a ver Os ayudo, chicos Oye, luego me vais a pagar Una cierta cantidad, ¿no? Porque esto ya es Eh, sí Mira, Pancry Necesitamos una cosa Si nos puedes hacer Tu ahora un favor ¿Qué? Si puede ser, eh Mira, te tienes que quedar Vigilando el palo Aquí Perdón, Sel Perdón Tranquila, Sel ¿Por qué le das con el palo? Toma, Sel Yo te doy con mi palo Vale Aquí, Pancry Necesito Que te subas aquí Ajá ¿Vale? Y vigila Vigila aquí Ah, pero ¿qué? Porque se tiene que calentar el palo ¿Vale? Ah, vale ¿Quieres que haga, yo que sé Algún candy? Vamos a hacer una brocheta gigante No, no hace falta No hace falta Tú solo vigílalo Que nosotros Es que vamos a hacer una cosa Vale, chicos ¿Quién va primero? Voy yo Voy yo, chicos Vale, voy yo Vale Hay que lanzarse Vamos de uno en uno Porque si no Se va a dar cuenta De que faltamos todos ¿Vale? Vale Cubridme las espaldas Decid que he ido a por uvas O lo que sea ¿Cómo va, Pankri? Bien, bien Mira el palo Vigílalo Vigílalo El palo, el palo, sí Vale, voy Ah Ahí Vale, Elías Ha ido a por uvas Ha ido a por uvas Pero, ¿por dónde ha ido? Ha ido a por uvas Oye, pero ¿por dónde ha ido? Que me estoy preocupando Por ahí detrás Detrás del palo, Pankri Ah, detrás del palo Pero si yo no lo he visto Yo estaba mirando por aquí perfectamente No Elías Vamos a volar la bomba Nosotros estamos haciendo estiramientos, ¿eh, Pankri? ¿Pero estiramientos para qué? ¿Pero qué estoy haciendo? No lo entiendo Oye, pero Yo sigo mirando aquí el palo Vale, chicos, ya he vuelto Me he manchado de uva Eh, eso es Elías ¿Vale, te toca? Sí, es que me he manchado de uva Ven, Pankri, que te explico Elías Eso es vino Ah, estabas haciendo vino Sí, se me ha metido un poco en el ojo Oye, te noto Te noto la voz un poco diferente ¿Estás bien? Sí, es que me He cogido anginas, yo creo, ¿eh? En la dimensión En el ¿Eh? En el No, en el executor de uvas Es un sitio que Ah, claro Para hacer el vino Hay que meterlo en un ejecutador de esos, ¿no? Ah, vale, vale Sí, sí, sí Es que nunca he estado en una viña de esas Oye, ¿el palo lo estás controlando? Ven a ver ¿El palo? Vamos a ver si está el palo Sí Sí, ¿no? O sea, yo creo que los Es que se tiene que poner Se tiene que poner calentito Oye, Pancre ¿Y cómo te va la vida últimamente? Que hace mucho que no hablamos bien Pues bien, bien Me va bien Oye, estás muy raro, ¿eh? Desde que No, no, no Has bebido un poco de De vino Hola Ahí va Mira, este se ha caído, ¿eh? Se ha caído en lo del vino Pero oye, que te has manchado Y tu traje Oye, que ya no está amarillo Espera, ven, ven Pufa, caraca Que ya no está amarillo Salta ahora, ahora, salta Vale, vale Vamos, que es que es él Es alérgica, ¿eh? A la uva Ven Ah, es alérgica a la uva A ver, pues alérgate Sí, vamos a ponernos aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Mira qué bonito Mira qué bonito Oye, me está haciendo daño Chicos, venidos Saco las entrañas ¿Eh? ¿Qué has dicho? Nada, que vengáis Que hay unas ventanas extrañas Ah, ventanas Uy, es verdad Qué extrañas son estas ventanas Sí, pero Dice la leyenda Que si te pones aquí A tomar el sol un rato Te pones morenito Una cosa, a ver ¿Por qué no leís ¿Por qué no leís a No leís a vino? ¿A qué huele entonces? No lo sé No sé identificar el olor Pero No te suena algo De cuando te haces una herida De cuando Eh, cuando me hago una herida Eh, sale sangre Y Huele otra vez Ven aquí Huele a plátano Ven aquí, huele, ven No, no, no Muchas gracias He dicho que vengas de inmediato Ven aquí Ven aquí ¿Qué pasa? Hueleme el culo Rápido Huele Tú Oye, te podrías limpiar un poco Te podrías limpiar un poco No, hombre Huele el culo demasiado De verdad Encidado te has tirado un poco Cuando lo A ver Oye Oye, que feo eso Pero eso está feísimo Oye, vamos a ver Espera, espera Hueleme el pelo Venga No puede ser Espérate Hueleme el pelo Estoy analizando Tú eres ¿Qué se? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Espérate Eh, chicos ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? What the? Fuck Eres Es que eso es lo que pasa Antes de mancharse Ay, mira Se ha manchado también de sangre Celia, ¿estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Oh, vale Ya podemos gobernar el mundo ¿Cómo que gobernar? Chicos No El mundo comienza dominando a Mikey Vosotros no sois mis amigos ¿Quiénes sois? A por el calvo Espérate ¿Sangre? Oh, no Sois la versión .exe Eso Está mal Me caí Vaya, me rompí las piernas Vale, los he despido Vaya, que Cel sigue aquí Eh, ¿por qué no se mueve? Cel ¿Qué le pasa? Eh, chicos No molestes al mal Falta una pieza para completar su cuerpo Y es Tu calva No, mi calva, no Deja mi calva en paz Oye, pero Ven por aquí Ven por aquí Gobernaremos antes el mundo Pero, oye Yo puedo ser vuestro ayudante Me caí yo, tío Porque nunca De verdad Yo no sé cómo lo hago esto ¿Por qué nunca? Porque Déjame Déjame en paz Déjame en paz Ven aquí, calvo Que yo siempre que yo sé los ayudantes Yo siempre que yo sé como el ayudante Este que al final lo matan Pero sin morir, ¿sabes? Porque yo no quiero morir Ven Córtate una oreja Que te salga sangre Ven Que no me voy a cortar ¿Qué tal vez por aquí Necesitamos sangre de tu calva? Venga Córtate Tengo una idea De lias.exe Ven, espera Con esta raíz No, no Levantamos esto Y se la aplastamos la cabeza Vale, sí, sí También es verdad ¿Qué hacéis? No, chicos Colóques aquí la cabeza Mira, lo podemos hacer Por las malas o por las peores ¿Cuáles las peores? Espera, espera Escúchame, lias.exe Espera, ha preguntado ¿Cuáles son las peores? Claro, claro ¿Cuáles son las peores? Vale, quédate aquí Espera un momento Es que a lo mejor Para vosotros Lo peor es lo mejor Para mí Entonces Tenemos un criterio distinto Tenemos un criterio distinto Vale, lias.exe Oye, ¿qué haces? Quita Quita, bicho Bicho Te voy a dar yo criterio Que te crees Que me deje Que me deje, bicho Ay, que no me dejan pa Oye, pero vamos a ver Elias.exe Tranquílsate Ay, mi amor ¿Por qué me toca a mí Aguantar esto? Pero vamos a ver ¿Y por qué hacéis estas cosas Y no contáis conmigo? ¿Qué? ¿Por mi calvés? ¿Calvides? Porque no quieres cortarte Córtate Nosotros hemos tenido que hacerlo ¿Cómo que me voy a cortar? Pero que dices ¡Te he atrapado calvo! Que no me vas a atrapar ¡Que me quites! Que me quites Cada uno se ha cortado algo Masi se ha cortado una oreja Yo me he cortado la boca La boca sucia Pero... Y Sel se ha cortado una coleta ¡Oh, no! Pero oye... Es lo que peor lo ha pasado ¿Quién, Sel? ¡Lo atraparé! Quita que me la caiga en pato Y me estoy muy nervioso Me voy A ver Ven aquí ¿A dónde vas? No salto Nunca he llegado a ningún sitio Eres ridículo ¡Ahora va a caer aquí! ¡Va a caer aquí! ¡Ahora! ¡No! Ya está, ya lo tenemos ¡Lo ha atrapado, lo ha atrapado! Pankri, necesitamos llegar al otro lado Venga No vais a hacer nada conmigo Si yo soy un inútil En plan No sirvo para nada Joder, tío, que emo Masi.exe Hay que llegar al otro lado Vamos a aplastarlo con los péndulos gigantes Yo tengo familia, hijos Por favor Elías.exe ten piedad ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Elías.exe No tengo piedad ni siquiera cuando no soy exe Vamos, ven aquí Hombre, eso también es verdad Oye, una pregunta, Elías.exe ¿Qué? ¿Cuál es tu parte mala? Si, en plan, o sea Me refiero Elías ya en sí Ya, pero maximizada Ah, maximizada Tío, pero eso es súper Elías insulta a los comentarios Ven aquí ¿Pero qué estáis haciendo? Que hay que llevarlo al péndulo, Masi Masi al péndulo, al otro lado Perdona, Elías.exe Elías.exe ofende sin decir nada Venga Ofende con la mirada Vamos Hola, Elías.exe Voy a dar yo fechas de ausencia, venga No, no puede ser No puede ser Bueno, Pankri, voy a avisar lo de que vas a faltar muchos días Porque vas a morir Elías.exe Te saluda y te falta el respeto Venga Te pregúntalo ahora Dice, ¿qué hora es? ¿De qué te ríes? Me está haciendo gracia Me estoy echando para adelante, Elías.exe Pero te hay que quitar el cubo ¿Eres inútil? Masi.exe Porque yo creo que eres inútil, ¿eh? ¿No? Ya está Oye Oye, pues no Uf, me he caído Pero sí, se puede hacer así ¿Lo habéis hecho? Vamos, traigan, traigan, traigan eso Traigan eso Chicos Agarradme la cabeza, porfa Elías.exe, inténtalo ahora Porfa, Elías.exe Agárrame, agárrame la chorla Agárrame ¿Qué hace? Y ahora casamos con el cubo, chicos Ahí, ahí está Agarra, agarra Ahí He subido ¿Y el cubo, Elías.exe? Nada, nada No hace falta hacer nada con él Vale, pero Ahí voy yo ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis que me suba el péndulo? Ese es el último sacrificio Para que podáis Queremos matarte de mareo Oh, no puede ser Eso es horroroso Pero Elías.exe Me lastime el codo Creo que más se ha bebido Elías.exe Una pregunta Dame un momento Tú cuando Cuando invitas a un café Eh, chicos Estoy aquí debajo Oye, tú no serás el astiguel, ¿no? Mi cuerpo está sufriendo Pancry, libérame de este tema No puede ser, son Es la transformación Elías.exe ahora se va a volver Súper, súper malvado Oh, no Tengo que escapar de aquí Más y punto exe Sí, pregúntate, Elías Pancry Que Que tú Que si Cuando invitas Cuando invitas a tomar A tomar café O sea Haces que encima el otro Traiga las tortas Para luego tú darle unas tortas, ¿no? O sea, tú eres malísimo Sí Madre mía Es horroroso Voy a hacerlo definitivo ¿Qué vas a hacer? Verás Ahora lo verás No puede ser Ya está Ahora La cumbia del punto exe La cumbia del punto exe No puede ser Esto es infernal Así es como van a dominar el mundo Yo me bajo de aquí Yo no puedo Por favor Ahora, Elías Ahora, abuela Dame En la cara Dame Tío, ¿qué está pasando? ¿Pero qué? ¿Qué has hecho? ¿Más y punto exe? ¡Oh, no! ¡He acabado con elías punto exe! ¡Lo ha tirado! El más y punto exe Es ¡Horroroso! ¡Oh, no! ¡Horroroso! ¡Horroroso!